Me gusta el fútbol, yo creo que no lo puedo dejar todavía, no tengo esta chispita de decir retírate ya, sigo teniendo muchísimas ganas, estoy en el club donde quiero estar, por eso ya cumplí seis años aquí y yo creo que estoy muy feliz de vestir la camiseta Atlético de Salgueño. Ya desde el primer día que nos fuimos de vacaciones ya empecé a echarlo de menos y yo creo que el Atleti a mí me da vida. Lo primero es que el equipo y la afición estemos de la misma mano, ayudándonos y por qué no soñar por el ascenso, que para eso estamos aquí y para eso trabajamos cada día, que es entrenar, trabajar duro cada día y cada domingo para poder comer de este deporte tan bonito. Según cómo me encuentre este año y según la temporada también que hagamos y ya veremos a ver si sigo. Tenemos que ir todos unidos, todos de la mano y que estoy seguro que si vamos todos unidos puede llegar otro ascenso. Yo creo que tenemos un grandísimo entrenador que nos va a hacer jugar muy bien al fútbol y que los aficionados van a disfrutar muchísimo.